¡Hola amantes del Deporte Rey! Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El lunes 5 de septiembre culminó la jornada 10 del torneo Glosura de la Liga 1 Petson 2022, y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 2 de septiembre se jugó un partido. Ayacucho Fútbol Club y Sport Boys empataron 1 a 1. El sábado 3 de septiembre se jugó dos partidos. Deportivo Municipal cayó por 0 a 3 ante Sporting Cristal, y Cienciano venció por 2 a 0 a Carlos Amanuchi. El domingo 4 se jugaron cuatro partidos. Academia Cantolao y UTC Cajamarca empataron 0 a 0. Carlos Stein cayó de local por 0 a 1 ante Sporting Buencaio. ADT de Tarna y Atlético Grau empataron 1 a 1. Y el clásico del fútbol pluriano culminó con Alianza Lina 0, Universitario 2. Y el lunes 5 de septiembre culminó la jornada con Deportivo Binacional 2, Alianza Atlético 0. Y dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Sporting Cristal y Atlético Grau comparten el liderato con 21 puntos. Le siguen Hugo Club Melgar y Cienciano que tienen 18 puntos cada uno. Universitario de Deportes y Alianza Lina 17 puntos cada uno. Deportivo Binacional, Universidad César Rellejo 15 puntos. Alianza Atlético 15, Sport Boys 14. Sport Juan Cayo y ADT de Tarna 15 puntos cada uno. Deportivo Municipal 10, Academia Cantolao y UTC Cajamarca tienen 8 puntos cada uno. Carlos Amancio con 5 puntos y cierra la tabla Carlos Stein, Ayacucho Fútbol Club, Universidad de San Martín con 4 puntos. La próxima fecha, es decir la fecha 11, está programada para el viernes 9 de septiembre y se jugará un partido. A las 3 y 30 de la tarde UTC Cajamarca se volverá a Carlos Stein. El sábado 10, se jugarán dos partidos. A la 1 y 15 de la tarde, Alianza Atlético se enfrentará a ADT de Tarna. Y a las 3 y 30 de la tarde, Alianza Lina se enfrentará a Academia Cantolao. El domingo 11 de septiembre se jugarán 5 partidos. A las 11 de la mañana, Sporting Cristal se enfrentará a Cienciano. A la 1 de la tarde, Atlético Grau se enfrentará a UTC Cajamarca. A la 1 y 15 de la tarde, Carlos Amancio se enfrentará a Deportivo Binacional. A las 3 y 30 de la tarde, Sport Boy se enfrentará a Universitario de Deportes. Y a las 6 de la tarde, Fútbol Club Melgar se enfrentará a Deportivo Municipal. Y el lunes 12 de septiembre, culmina con la jornada entre Sport Huancayo y Universidad San Martín a las 3 y 30 de la tarde. En esta fecha 11, descansa el Club Universidad César Vallejo. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado y siguen alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.